La letra es de Darío Nicolás Morales, es una amenaza que le pasaron a mi abuela por debajo de la puerta. Es difícil saber si la envía él o la envía otro porque... Como ha robado audios... Este es Quito Aragón, cuando todavía estaba con vida Iván Gein, que se me invitó a una reunión para discutir un proyecto que yo tenía. Esto es Tela Mi Demás, lo que aparece ahí. Se me había hecho una invitación puntual. Después, como se enteraron, se hizo una estafa y después apareció ahorcado Hein, ¿no? Apareció muerto. Estos son los contactos sobre los cuales... Recordemos que la cuenta de Impa citaba lo de Belgrano, ¿no? Me hackearon la cuenta donde tenía un Creative Commons puntual. Hicieron todos los pasos previos. Bandido Urbana la pusieron como una de mis exnovias. O sea que jugaron a propósito. Que no se sepa si era Marisol, si era... Empezaron a jugar con eso antes de que asesinen a Marisol Llanarte. Después se pactó con Casal. No sé cuánto tiempo llevo sin comer, pero... Lo que sé es que mi abuela necesita ayuda y estos hijos de puta son incapaces de ayudarme en nada. De hecho, me cierran la página con la cual estoy intentando trabajar. Estas evidencias son... De la muerte de mi abuelo. Cuando me hicieron la amenaza de que iba a terminar enterrado al lado de Luciano Arruga. Que lo hacen en paralelo de lo que... De lo que jugaban con Noches Blancas, Luciérnaga, Furiosa, Lu... Y que ponían a Leonor y demás. Que con Leonor hablaba por teléfono yo. Cuando hicieron el blog de Lali... Por eso te quiero mostrar la deshonestidad que se practica. Cuando hicieron el blog... Este es Sabo Dice y los que estaban ahí de contacto de Sol Giles. Todas las guachadas que se mandaron, ¿no? Mundo perverso. En fin. Yo estaba estudiando unos casos... Que tenían que ver con lo que te dije que... Hacía con... De cuando partí de la investigación en la revista que hice sobre... Puta. Polo Seski. Y estaba estudiando los casos de Batillo Fácil y de Desarmaderos. En una fecha puntual. Donde le había mandado un mail a Daniel Ponzo. Que ya de por sí Ponzo hacía un programa en FMU Palermo. Que el título mismo... Estaba basado en una idea mía. No sé. Entonces yo no sabía. Si las cosas se las quedaron. Andrea San José. Si se las quedó... Eh... Mi Chinsky. Si se las había quedado mi padre y mi hermano. Vi que todos habían mordido cosas. O si las estaba manipulando Fernanda y otros que... Porque vi que se manejaron cosas que estaban... En mis cajas en algún momento. En mis cajas de... De cada una de las mudanzas y demás. Cuando se habló de lo de Cutro pusieron lo de Martín Cutraro. O sea que se me hacían extorsiones... En base a audios que fueron robados. Y que eran audios de evidencia. No es que yo lo invento y lo armé. Sino que lo armaron ellos. Muy claramente. Y la diferencia de poder que vienen ejerciendo desde hace... Muchos años. Como se puede ver. Muchísimos años. No es... No es... Una... Una cosa... Así nomás. Ahora. Yo quiero que veas esto. Convivimos. ¿No? Cuando ponen lo de Lali y demás. El blog de Lali y demás. Que venía lo de Paula. Se pone a hablar de venganza y demás. Y qué sé yo. Hubo todo un armado. De diferentes blogs que eran contactos de sectores políticos. Donde se organizó premeditada y pensadamente. Hacer actividades como la que te mostré el otro día. ¿Me entendés? Usar un nombre. Generar una situación. Tomar un archivo. Ponerlo en boca de otros. Y lograr armar una cama de tal modo. Cuando yo le expliqué a Fernanda. Hay cosas que vos no sabés. Acá están opinando. En su momento. Antes de separarme. Acá están opinando sobre cuestiones donde vos no sabés lo que está sucediendo. Por un lado. Y por otro lado. Obras. Ocultándome cosas a mí. Desde una lógica peligrosa. Que va a terminar en un desastre. Como se lo dije también a otras personas. Y me parece que quedó demostrado que así es. Si algo no puede decir ninguna de las partes. Es que cualquiera de las partes que obró. Obró una inferioridad de relación de poder o de desventajas. Comparadas conmigo. O sea. Me parece que la ventaja la tuvieron siempre todas las demás partes. No yo. Y cuando algunos incluso. Inclusive les dije que no. Yo no tenía la. La situación económica. Ni la situación vivencial. Este es el DVD. De la fecha que te mostraba. Para. Para. Bueno. Fijate. Mirá. Alicia y John. Más allá de que algunos lo usan para cubrir a Alicia Kirchner. Otros para cubrir lo de Alicia Sant'Angelo y el asesinato. Más allá de todas esas cuestiones. No estoy pudiendo abrir videos de. De evidencia. Que son bastante importantes. Y esto. Estas cosas que le mandaban a Rosetti. A otros. Romper. Dañar. Y demás. Se va a salir de acá. Estas cosas que. Para mí era vital. Enviar a la justicia a tiempo. Son. Son las cosas que. Diariamente. Me vuelve loco. Cuando veo que las están destruyendo. Que. Que han hecho cosas. Que han. Han dado vuelta historias. Y más cuando veo que. Que. Por ahí muere un testigo. O se muda a alguien. Y se va a alguien. De un lugar. Y después. No sé si se va a ir a otro país. Y se va a poder. Llamar a testificar a alguien. De quien. De quien no sepa el nombre concreto. Y demás. O sea. Son. Son una banda de cosas. Las que hacen que son de terror. Son de terror. Son de terror.